Puedes tomar asiento, por favor, dale gracias al Señor Padre, gracias por tu presencia. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias. Nuestro versículo está en Hechos de los Apóstoles, como dijo recién Víctor. Pero yo quiero agarrar un versículo en Primera de Pedro. Dice, y ahora esta buena noticia, Primera de Pedro 1.12. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Nosotros, hermanos queridos, hemos creído la buena noticia, el Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio de estos hombres de Dios que predicaron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado desde arriba. Estos hombres predicaron la palabra de Dios y no solamente reflejaron un poder y una gracia para poder llevar a cabo su ministerio, sino que Jesús le impartió a ellos con ese Espíritu que decía, te vamos a guiar a toda la verdad, ese Espíritu te va a guiar a toda la verdad. Es decir, que Cristo estaba preparando a sus apóstoles, nada más y nada menos, para que ellos escriban el Nuevo Testamento, por medio del cual hoy vos estás creyendo. Ese Nuevo Testamento empezó a correr, después la reforma con más libertad, llegaron a las islas, fueron traducidas a los idiomas vernáculos y posteriormente eso llegó también acá a Paraguay y nosotros creemos esta gran buena noticia y fuimos transformados no solamente porque estas palabras se iluminaron de nuestra mente, sino porque el Espíritu Santo tocó nuestros corazones y como dice la palabra, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Él persuade, tiene la capacidad de persuadir, pero también tiene la capacidad de dar vida a los muertos. Dice la palabra de Dios, Jesús mismo tenía el poder para resucitar, pero Él fue impulsado por el poder del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y todos los cristianos nacemos de nuevo por la palabra de Dios y ese mismo Espíritu que posa en nosotros, que vive en nosotros, también nos hará resucitar en el día postrero. Así que el Espíritu Santo es el cimiento de la iglesia de principio a fin, desde el nacimiento, desde tu etapa de santificación hasta la glorificación. Él es el fundamento de la iglesia y por eso nos pareció bien a nosotros poner el nombre El Poder del Espíritu Santo. También, hermanos, tenemos que reconocer que si bien somos una unidad, nosotros somos una iglesia que buscamos la comunidad con todas las congregaciones, es cierto que muchos hermanos, por temor a las manifestaciones del Espíritu Santo, han dejado de buscar el carisma de Dios. Han dejado de buscar ese poder de Dios porque es el Espíritu Santo y no hay que tener miedo del poder de Dios. No hay que tener miedo de que Él tome el lugar de la congregación, que Él te revista con poder. Así como cuando Gedeón dice que vino el Espíritu Santo sobre Él, fue como que la ropa, el carácter de Gedeón y todo eso cambió. Y fue como que se revistió con el Espíritu Santo y ahí vemos cómo el Espíritu Santo trajo libertad hacia el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, no tenemos que tener prejuicio, Él es dueño y Señor de la iglesia. Bueno, hemos visto esos versículos, también quiero mostrarles unos versículos. Nosotros creemos en la Trinidad, es una iglesia bíblica, históricamente la Palabra de Dios presenta al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Nosotros no vamos a entrar en eso ahora, hablar exactamente de la Deidad, pero yo sí voy a dar un panorama de todo lo que es el Espíritu Santo, el poder, su obra, los dones y posteriormente nuestro conversatorio, en nuestra mañana, el momento de preguntas, respuestas y también con las predicaciones después, esas preguntas te van a ser contestadas. Vos podés preguntar sobre los dones, podés preguntar sobre la llenura, las diferencias. Yo voy a explicar ahora a grandes rasgos todas estas cosas. Quiero mostrarles algo con relación al poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Ustedes pueden ver en Génesis 1. Después ya vemos el segundo versículo que aparece ahí el Espíritu Santo. Estoy estrenando Biblia 9, hermanos queridos. Ténganme paciencia. Mi esposa me regaló, le pedí a Dios dos cosas por mi cumpleaños. Quiero un perfume árabe. Y uno de los hermanos vino y me trajo un perfume árabe. Miren cómo Dios contesta específicamente. Después le dije al Señor, quiero una Biblia NTV, porque todos los días usaba la Biblia de mis hijos NTV. Y ahí mi esposa, no sé si escuchó cuando yo estaba orando, pero me trajo una NTV. Y estoy estrenando una Biblia muy buena, me encanta. Bueno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En el original dice Rua Elohim. Rua Elohim. ¿Qué tendría que significarse esa traducción? Cuando se traduce Elohim siempre es Dios. Pero algunos dicen que debería de ser como viento poderoso. Pero dicen los teólogos que no es correcto porque en Deuteronomio 32.11 y en otras partes cuando dice Espíritu de Dios, Rua Elohim, no se refiere a un viento poderoso. Porque Elohim siempre es traducido como Dios. Entonces es el Espíritu de Dios. Y para ayudarnos a entender mejor esta palabra debemos ver cómo se usa en Deuteronomio y se describe como a una águila que se levanta sobre su nido y extiende sus alas mientras se agita y revolea por sus crías. Un águila que está dando vueltas para proteger, cuidar, guardar su nido y a sus crías y proveer el alimento. Nosotros podemos ver ya desde el comienzo de la creación que el Rua Elohim en realidad no es un viento poderoso sino que es el Espíritu Santo que como en Deuteronomio 32.11 después lo vean puede ver, es literalmente cuida, protege y guarda la creación. Es el Espíritu Santo que viene para proteger la creación. Y nosotros ya le podemos ver desde el comienzo. Dice que Él es el que hermosea los cielos en la creación del hombre. Pero hay algo que yo te quiero mostrar esta noche. Y cuando estuve leyendo a mí realmente me dio un poco temor de Dios. En Primera de Pedro, vamos a leer nuestra Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro 3 dice. El agua del diluvio 3.21 dice. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No de quitarles la suciedad del cuerpo sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Miren esto y por qué les digo. La tierra estaba desordenada y vacía dice la palabra. Dios permitió de alguna u otra manera que la tierra cuando fue creada tenga un vacío, tenga una desolación, tenga una oscuridad. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre estas cosas, el Espíritu de Dios empieza a traer un orden. Y eso es muy parecido a lo que pasa en el nuevo nacimiento cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Hay un vacío total por causa del pecado. Es como que las Escrituras prefijaron esto y Dios a propósito permitió que cuando la creación sea dada o sea entregada, suceda como que exista un vacío para mostrar que después cuando el Espíritu de Dios venga, Él empiece a poner el orden, la vida y todas las cosas relacionadas a la voluntad de Dios. Es como que Dios estaba mostrando a la humanidad, el ser humano en la creación va a caer, va a ir a un vacío, pero después el Espíritu de Dios se va a encargar y va a venir a transformar y va a traer orden. ¿Por qué te digo, te leo este tema de Noé, de las aguas de Noé? Porque las aguas de Noé representaban un juicio, pero representaban una salvación también. Por un lado esas aguas iban a caer, traían un juicio, pero después vemos que Noé, cuando él buscó la tierra seca, cuando ya había ido la tormenta, él envía una paloma, esa paloma después regresa con un olivo y nosotros vemos que ese bautismo de Jesús, cuando fue ungido por el Espíritu Santo, él entra también a esas aguas bautismales que si bien por un lado son aguas de juicio, pero son aguas de salvación donde él estaba asimilando o identificándose con el pecado del pueblo, así como en la época de Noé vino una paloma a traer ese olivo representando que ya terminó el juicio y venía una salvación, así también Jesús cuando sale viene una paloma de arriba trayendo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae el poder y la gracia para la iglesia. El primer trabajo del Espíritu Santo en la vida del cristiano es la salvación, es la regeneración. Dice, les envío el Espíritu Santo y él va a convencer al mundo de pecado. Es como que toda la teología de Pedro, toda la teología de Juan de tres años no iba a ser suficiente si no venía el Espíritu Santo a regenerar el corazón de la gente, a persuadir el alma de la gente. De tal manera que cuando Pedro se levantó a predicar, dice que en la versión NTD que esas palabras de Pedro traspasaron los corazones de estos hombres. De tal manera que ellos le dijeron, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Es como que toda la vida ellos eran adoradores de la ley judía, adoradores de las cosas de Dios, inclusive crucificaron al autor de la vida, pero cuando Pedro se levantó, el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de la gente. La primera obra maravillosa, hermanos queridos, es que el Espíritu Santo trae una nueva vida espiritual. Quiero decirte esta noche, el Espíritu de Dios trae nueva vida espiritual. Esto, hermano, es algo espiritual, no es solo una reunión, es Dios dando vida a los muertos. Dice la Biblia en Efesios 2, y Él estando muerto en nuestro delito y pecado nos dio vida, dice. Así que el Espíritu Santo es el avivador de la iglesia, es el resucitador de la iglesia, es el agente de Dios, es el poder de Dios, es la persona, el Espíritu Santo. Mira cómo dice Él persuade. Quiere decir que Él tiene que usar una inteligencia, tiene que ablandar tu corazón, tiene que mostrarte que vos puedas renunciar al pecado. ¿Cómo puede ser que tantas veces tu papá, tu mamá, tus hijos, todos te hablaron, pero cuando viene el Espíritu Santo, ahí sentí la ternura de Dios y el amor de Dios y su benignidad te guía al arrepentimiento. Es tremendo porque Jesús le trata al Espíritu Santo como igual a Él, el Padre también con sus mismos atributos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia y le tratan de una manera personal. O sea que el Espíritu Santo no es como un simple ser impersonal que volaba encima de la creación, sino que Él es Dios y está cumpliendo un papel fundamental dentro de la iglesia. Es más, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. La Biblia dice donde el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Y quién también es llamado Señor de la iglesia? El Hijo. ¿Y quién también es llamado Señor de la iglesia? El Padre. El Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. Vos decís, Pedro, Pablo, ellos estuvieron con Jesús, Pablo tuvo un encuentro con Jesús, fue enseñado por Jesús de una manera peculiar, sin embargo, Pablo iba a ir a predicar por instinto a un lugar donde él en su mente, en su corazón decía, ¿este es el lugar para predicar? No. El Espíritu Santo le prohibió irse a un lugar. El Espíritu Santo dirigió la iglesia, el Espíritu Santo dirigió los primeros pasos a donde la iglesia tenía que correr, a donde la iglesia tenía que ir, a donde tenía que ser la predicación y después tuvo una visión de un varón macedonio y se fue a predicar ahí. En el concilio de Jerusalén, el primer concilio cristiano, estaban los grandes apóstoles, pero ahí ellos terminaron diciendo, le pareció bien, perdón, no es nos pareció bien a nosotros, le pareció bien a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Y ahí vemos el primer compendio doctrinal. Cuando hubo un conflicto doctrinal entre los judaizantes y todo lo demás, cómo el Espíritu Santo trajo a tierra las grandes verdades de nuestra fe, que hoy nosotros tenemos esa bendición de tenerlas bien claras. ¿Verdad que sí? Entonces, primero que nada, el Espíritu Santo es Dios, es un ser personal, es parte de la tercera persona de la Trinidad, pero el poder de Dios, del Espíritu Santo, se ve transformando vidas, trayendo vida espiritual y tiene un factor biológico, espiritual, biológico, porque el Espíritu de Dios nos da vida, dice la palabra, pero también un factor teológico, porque Él es el que da la correcta interpretación de la Escritura, Él es el que da las Escrituras, los santos hombres de Dios, dice, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, además de darte una vida espiritual, Él también tiene un factor teológico intelectual, donde Él es el genio que está detrás de estos hombres de Dios que han escrito estas palabras para nosotros. Él nos guiará a toda la verdad. Amén. Bueno, gloria a Dios. Por otro lado, nosotros vemos que cuando nacemos de nuevo, ocurre algo muy peculiar en el ser humano. Dice que el ser humano, después de la caída, hay algo que quedó en su corazón, que la Biblia le llama Sarx, que se llama la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, no habla de el cuerpo, habla de una naturaleza pecaminosa que tenemos en nosotros, que tiende a no adorar a Dios, que tiende a no glorificar a Dios. Todo lo hace para sí. Pero cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra a nuestra vida y empieza una batalla constante hasta el último día, que es la batalla de la carne y el Espíritu que Pablo nos enseña. Todo cristiano debe entender que esta lucha va a estar toda la vida. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos da poder para vencer los deseos de la carne, que ya no somos esclavos de la carne, que ahora somos hijos de Dios y que nosotros ya no practicamos el pecado. ¿Qué significa eso? Que como Dios en su santo pacto le puso al Espíritu Santo en nosotros, como una garantía, yo te prometo que vos vas a heredar la salvación, es como que te da el anillo. Acá Jorge, por ejemplo, a Pablo el fin de semana descubrimos que él le propuso matrimonio. Algunos dicen, ¿cómo lo aceptó? Pero bueno, la gracia de Dios y el Espíritu Santo estuvo ahí. Pero bueno, la unción estuvo ahí. ¿Verdad que sí? Y Jorge le dio un anillo. ¿Verdad? Y eso es una señal de promesa de su amor. Y así también el Espíritu Santo es como que Dios nos dio un anillo y es la garantía de que nosotros vamos a ser herederos de esa salvación. Y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo no te va a dejar, hermano. No te va a dejar el Espíritu Santo nunca. El Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Todos los que son hijos de Dios, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Él te da un testimonio, ya sea interno, externo, ya sea a través de la predicación de tus pastores, a través de los hermanos de la fe, a través de la Escritura, a través de la conciencia. De todas maneras, el Espíritu Santo te va a dar testimonio de que sos un hijo de Dios. El Espíritu Santo te va a dar los medios necesarios para que vos no seas una persona que esté constantemente dura. La Biblia dice que el Espíritu Santo pone en nosotros arrepentimiento, pone en nosotros el querer, el hacer. Hace que vos tengas constrito el corazón cuando cometas un pecado. El Espíritu Santo es tan vivo que a él las cosas no es que le afectan. Yo una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué vos te contrita si vos sos Dios? Vos no necesitas nada. Si cuando Abacú dice que vos no puedes ver el pecado y todo lo demás, pero sin embargo, había cierta injusticia que vos tolerabas, ¿por qué yo siento tanta tristeza cuando peco? Y el Señor puso en mi corazón porque me afecta a mí. Entonces es una manera en que Él trabaja con nosotros para que nosotros cada vez estemos más alegres en las cosas de Dios, más gozoso en las cosas de Dios y menos gozoso en las cosas del mundo. El Espíritu Santo tiene el poder número uno para manifestar el carácter cristiano, el carácter de Cristo. No te dejará, no te desemparará. Para que vos seas un hijo fiel a Dios, una de las cosas, como dijo un predicador, si vos querés saber qué Dios quiere, mira lo que dice tu carne, dijo. ¿Pero cómo eso? Es una erigía, no puede ser. Sí, porque si tu carne no quiere orar, quiere decir que eso es lo que Dios más quiere en tu vida. Si vos no estás queriendo leer la palabra, eso es lo que Dios quiere. Entonces quiere decir que eso a tu carne le encanta. Y dice la palabra de Dios que, yo te voy a decir una cosa, Dios te dio el mismo espíritu de Samuel. ¿Viste que Samuel dijo, no dejó caer ni una palabra en tierra? Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo fue dado a todos los creyentes, la unción del Espíritu está en nosotros y ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, dice. No que no va a haber pastor, no va a haber maestro, no, sino que vos vas a saber que eso es de Dios. Vos vas a saber cuando se para un predicador, cuando vos estás leyendo la Biblia, vos vas a saber, ah, esto es de Dios, los conceptos, las definiciones, van a empezar a ordenarse en su vida. Hermano, no se van a caer las palabras en tierra porque Dios te va a hablar. Así como Samuel cuando estuvo, levántate, porque ahí el Señor te llamaba Samuel, Samuel, hasta que Elí vino y le dijo, Elí le dijo, no, esa es la voz de Dios, decíle, eme aquí Jehová. Así también es una promesa, el Espíritu Santo no va a dejar enseñarte. No te va a mantener en tinieblas, te va a mantener en la luz del Espíritu, te va a mantener en su gracia, te va a mantener en su amor, en su verdad. No hay manera que un Hijo de Dios no ande en la luz. No hay manera. Él va a prender el foco siempre. En los momentos más difíciles de mayor confusión, el Espíritu Santo prende el foco, Él está ahí y Él te guía a toda la verdad. Los hijos de Dios no se quedan sin alimento espiritual. Él guía a su iglesia, enseña a su iglesia, dota a su iglesia, nutre a su iglesia. No te gusta orar, el Espíritu Santo intercede con nosotros en nuestra debilidad, dice. Porque Él sabe la voluntad de Dios, intercede conforme a la voluntad de Dios, con gemidos indecibles. ¿Sabe por qué? Porque a veces las palabras no sirven para nada, hermano. No hay palabras para describir ciertos dolores que vivimos como cristianos. No hay palabras para describir ciertas situaciones que pasamos en la vida, pérdidas, dificultades. No hay palabras para expresar nuestro deseo por el reino venidero. No hay palabras para expresar cómo anhelamos la venida de Cristo y cómo estamos hartos de nuestra lucha contra el pecado. A veces tienen que venir los gemidos indecibles del Espíritu Santo, porque Él ora conforme a la voluntad del Padre. Así que, hermano, a todo hijo de Dios, es una promesa del Espíritu Santo, le da el poder de intercesión, le da el poder de oración, le da el poder de estar en su presencia. Y como dijo David, por eso, un día es mejor estar en tu presencia que mil años fuera. Es el Espíritu de Dios. Nos da eso, hermanos queridos. Dice luego la palabra, acá voy a tomar agua, porque el Espíritu Santo es el agua, según. Jesús dijo en Juan 7, el que cree, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Habló del Espíritu Santo que todavía no había venido sobre ellos. Y eso es muy importante decirlo. ¿Por qué? Perdón, este es muy largo, este micrófono, hermano, entró un poquito ahí en el vaso. Hermanos, dice acá la palabra de Dios, el versículo que estábamos leyendo, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Este no es el bautismo en agua. No está hablando el agua porque el agua limpia el cuerpo, pero acá está hablando lo que dice en 1 Corintios 12, que por un espíritu nosotros fuimos metidos al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo. Fuimos introducidos a esa salvación. Y está el bautismo de Juan, que era ese bautismo de arrepentimiento donde en el pueblo de Israel aquellos que querían ser parte de la fe judía, ellos tenían un ritual que tenían que hacer para los que se querían adherir al pueblo de Israel. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que circuncidarse, ser hijos de la ley y el tercer paso, bautizarse. Tenían que entrar en sumergirse en agua porque los paganos, ¿qué eran? Eran impuros, entonces tenían que pasar por un proceso en agua. Y Juan el Bautista, cuando él entra a la fe, el último profeta ahí, en el antiguo pacto, él hace algo increíble porque eran los paganos los que se tenían que bautizar para ser parte del pueblo. Y ellos tenían una circuncisión, ¿verdad? Que representaba obviamente estar en el pacto de Dios. Pablo dice, esa circuncisión es del corazón. Y Juan el Bautista le convoca, ¿a quiénes le convoca a que se arrepientan y que entren a bautizarse? A los propios fariseos. Y ahí es donde ellos saltan y dicen, ¿quién sobo para que nosotros somos hijos de Abraham, del pacto? ¿Por qué tenemos que entrar a esa agua bautismal, le bautizate vos? Pero sin embargo, el pueblo más humilde, sencillo, entraba a ese bautismo de resurrección. Y en contrapartida, en el Nuevo Testamento, ahí Juan dice, yo le bautismo en agua para arrepentimiento, pero cuando él venga, le va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, dice. Hablando de Cristo que es mayor que nosotros. Y ese bautismo es el que describe en 1 Corintios 12 y el que describe acá en Pedro que es un bautismo que Dios nos mete en la salvación. Dios nos regenera, Dios nos hace nacer de nuevo. Dios nos circuncía el corazón. Hermano, yo te pregunto, como dice acá en Hechos, ahí sí vamos ya, Hechos. Y acá tal vez muchos no van a estar de acuerdo, pero yo no quiero dogmatizar esto, porque si bien se ve una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, que son diferentes, voy a hablar algo de eso. Algunos tal vez no van a estar de acuerdo, pero yo sí creo también que algo estaba acá mezclado con relación al poder y la llenura del Espíritu Santo con el bautismo. Pero sí todos estamos de acuerdo en esto. El bautismo del Espíritu Santo no es una cosa que vos tenés que pedir, no es una cosa que vos tenés que buscar o tenés que ganarte por, como se suele decir, el precio que pagás. Acá en la Biblia nosotros vemos este bautismo que Jesús nos va a hacer, dice, estén ahí y van a ser bautizados con el poder. Y cuando pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acá están borrachos, dice. No, esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice, Dios derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán y haré maravillas arriba en los cielos y señale abajo en la tierra sangre, fuego y nube de humo. El sol lucrecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Y el que invoca el nombre del Señor será salvo. Mira esto, hermano. Esto es una promesa. Hermanos, vos tenés el Espíritu Santo por una promesa de Dios. Es gratuito, es por medio de la fe en Cristo Jesús. No es porque ganaste algo, no es porque pagaste el precio. Él está ahí y va a estar ahí hasta que la luna se ponga en color rojo y sea el último día del Señor. Es un regalo que tiene la iglesia. El Espíritu Santo es un regalo, es una bendición, es la promesa que el Padre Hijo hizo a todos los que creen. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, esperen ahí la promesa. No es con fuerza, no es con ejército, no es con obra, es el Espíritu Santo, es un regalo y eso es para todos lo que creemos. Para ustedes es el Espíritu de Dios, hermanos, para sus hijos. Aclara acá la Biblia, dice que es para los, aún aclara y es, dice, para atender los esclavos. ¿Por qué? Porque era una sociedad donde los esclavos no tenían derechos y el profeta Joel aclara, también es para los esclavos, también es para las mujeres, también es para todos los que creen, no es para un sector escogido, no es para un sector único, es para todos los que creen en el Señor Jesús y es gratuito. Hermanos, este congreso se llama así porque queremos que vos sepas que tenés el Espíritu de Dios y es una promesa, es una garantía, es un pacto que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo donde Él dice que el santo de Israel fue inmolado desde la fundación del mundo y Él te regala esa promesa. ¿Escuché un amén? No escuché ningún amén. ¿Dónde están? Esto es amén, amén y amén, triple amén. A veces, a veces hermano, vos te olvidás que Él es el dueño de la iglesia, a veces te olvidás que Él es el dueño de los dones, que Él es el dueño del poder, a veces vos te olvidás que Él es el que guía, a veces vos te olvidás que pasás en sombra valle de muerte y que aún Él hace vivir a los muertos. A veces vos te sentís en el peor estado espiritual, te sentís como un ser muerto, te sentís como un ser apático, lúgubre, así como estaba Saúl porque él abandonó el Espíritu, pero a los hijos de Dios el Espíritu no le abandona porque es una promesa para todos los que creen y ahí comenzó la iglesia. Ese bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes, hermano. Estás metido en el Espíritu Santo, estás metido en la unción de Dios. Voy a continuar, ¿sí? Si me permiten, voy a continuar porque quiero hablar también de la llenura del fruto. ¿Cuánto tiempo más tengo? Ocho minutos, dice. La unción del Espíritu en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que Dios, por ejemplo, tiene profecías verbales, ¿verdad? donde abiertamente dice una profecía que va a pasar, Dios va a concebir, la Virgen va a concebir. Después hay profecías ilustrativas que nosotros le llamamos los tipos de Cristo, de repente el Cordero de Dios de Pascua y todo eso. Entonces Dios utilizaba muchos símbolos también para hablar. Acá podemos ver en 1 Samuel 16, 12, 13, dice, era buen mozo, trigueño y de buena presencia, dice por David. ¿Se acuerdan que Samuel se fue y le quería ungir ya uno a otro, pero al final David estaba ya pastoreando? El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de su hermano. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. No tengo la referencia de este libro, pero quiero leer un poquito. Dice, en el Antiguo Testamento con frecuencia describe la unción con aceite de un rey o sacerdote en su coronación o consagración. Las personas que vivían en el calor abrazador del Medio Oriente ungían regularmente su piel con aceite perfumado. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Y ustedes pueden ver que los reyes o los hombres de Dios eran ungidos con el aceite del Espíritu Santo. No que el aceite representaba que era algo para que tengan poder, pero sí representaba que Dios le iba a dar una misión específica para cumplir algo específico para la liberación del pueblo, la edificación del pueblo, pero para provecho para la obra de Dios. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento cuando dice que Dios, por ejemplo, el Espíritu de Dios le ungió a Moisés como estuvo con él. Podemos ver a David. Pero hay algo muy especial que nosotros vemos en el Antiguo Testamento de profecías con relación al ungido de ungido, porque Mesías significa ungido. es Cristo, Jesús, es el ungido. Todos esos reyes fueron ungidos por el Espíritu Santo. Saúl fue ungido por el Espíritu Santo. David fue ungido por el Espíritu Santo. Salomón era un ungido por profetas, pero ninguno cumplió su cometido. Isaías dijo, yo les prometo, habló de parte de Dios, que va a venir alguien a que Dios le va a ungir y que Él realmente va a traer la justicia perdurable. Voy a darle una partecita. Isaías 11, 1 al 5, dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nazará de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre Él. ¿Te acordás? Esa profecía de Isaías sobre Jesús, el Espíritu, ¿qué dice? Reposará sobre Él. Atendé esto, hermano. Poder, consejo, conocimiento, temor del Señor, se va a deleitar en el temor del Señor, dice. Después, vemos en Isaías 42, 1 al 7, dice, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. En Él he puesto mi espíritu y Él llevará la justicia a las naciones. Jesús, con el poder del Espíritu Santo, iba a hacer todas esas grandes obras para cumplir el cometido de Dios. Y ahora te paso una que todos conocemos, todos conocemos. ¿Se acuerdan cuando Jesús, después de la tentación, Él fue y se bajó y se fue a Nazaret y le pidió el rollo del profeta Isaías? ¿Se acuerdan? Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los dolientes de Sion, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de un espíritu de saliento y serán llamados roble de justicia, plantío del Señor. Vamos a Hechos 4, a Lucas 4, vamos a ver lo que dice en Lucas 4, en lo mismo. hermanos, ¿se acuerdan de Juan el Bautista cuando se fue a pedirle a Jesús sos vos el ungido o tenemos que esperar a otro? ¿y qué le dijo Jesús? Le contestó Isaías, los ciegos ven a los pobres, es anunciado el Evangelio del Reino, los muertos resucitan, son sanados, le estaba respondiendo, Él es el que trae esa justicia a perdurarle, Él es el que trae la unción, pero acá dice que Él va a darnos atender, atender lo que nos va a dar, Él nos va a dar óleo de alegría, Él es el ungido, ¿verdad? Pero Él dice que a nosotros Él nos va a dar la unción de alegría, nos va a dar la corona en vez de cenizas, el traje de fiesta de un espíritu alegre en vez del desaliento, y vamos a ver lo que dice acá, el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos, serán libertados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor promete que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a llenar de alegría, ¿sí o no? En ese día su tristeza se convertirá en lloro. Esa promesa que el Espíritu Santo dan hechos y cuando venga el Espíritu Santo y cuando Él venga serén bautizados con el Espíritu Santo, se está refiriendo a esa unción del Espíritu Santo, a ese aceite que va a estar sobre nosotros que ya no es solamente para los reyes, que ya no es solamente para los profetas de la época, ahora es para todos los hijos de Dios, por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, nosotros somos los ungidos de Dios, eso dice la palabra, a nosotros Dios promete que nos va a dar un aceite de alegría, nos va a dar una corona en vez de cenizas y nos va a dar ese espíritu alegre en vez de luto y un traje de fiesta, o sea, de salvación y vamos a ser como roble de justicia plantido del Señor para mostrar su gloria, como nosotros mostramos su gloria por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso está en tu vida y no va a dejar de ocurrir, hermano. Ahora veremos el poder del Espíritu Santo. Estuvimos hablando del poder del Espíritu Santo para llevar el cometido de la obra. Vos vas a vencer a la carne. Eso por un lado va a vencer a la carne, tu testimonio, vas a ser un hombre fiel, vas a obedecer. El Espíritu Santo está ahí, es una promesa, Él te va a ayudar. La salvación, hermano, Él se va a encargar de preservarte. Es imposible que vos te preserves. Si es que el Espíritu Santo no está en tu vida, ya íbamos a correr, íbamos a irnos todos a donde sea. Pero sin embargo estamos acá creyendo en el Señor, amándole al Señor y dándonos al Señor palabra. Por ejemplo, en el púlpito nos falta la palabra de Dios. En la obra nos falta la palabra de Dios. Pero bueno, dice esto tremendo, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora veremos la llenura. Dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo y cuando vino el Espíritu Santo entonces ellos ahí empezaron dice, vinieron de esas lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas. Empezaron a hablar y los judíos, medos, parsos, árabes empezaron a entender porque cuando ellos estaban preocupados Señor, ¿cuándo vas a estar a tu reino? Jesús le dijo ustedes no se preocupen no se vayan de Jerusalén porque recibiréis poder de lo alto y cuando Él venga me seréis testigos. Vamos a ser testigos de Cristo hermanos queridos. El Espíritu Santo te va a empoderar y te va a llenar para que seas testigo de Cristo y acá vemos que una experiencia constante no es solo de una experiencia una sola vez. La llenura del Espíritu Santo nosotros vemos a lo largo de toda la Escritura. Ellos estuvieron ahí llenos del Espíritu Santo pero después en Hechos 4 ellos empezaron a tener problemas de vuelta y esa profecía que se cumplió que iban a ser perseguidos ellos oraron pidieron valentía y el Espíritu Santo otra vez vino a lo alto y fueron llenos del Espíritu Santo hermanos. Yo te pregunto ¿eso para quién es? ¿Para quién es? Para vos lo dijiste. Ese es el error y el problema más grande que tenemos dentro de la congregación como dije el domingo pasado todos sabemos que Dios nos ama pero el amor pues es personal sí sé que me amás como Pedro sé que me amás sí sé que me amás hermano es personal esto vos tenés que tomarte para vos es tuyo hace que esto crezca en tu corazón no te das cuenta que una promesa ¿qué hicieron ellos? ¿pagaron el precio? No fue un regalo que vino de arriba literalmente regalo del cielo y se cumple lo que dice Juan 3 dice el que nace de arriba dice la palabra de Dios volver a nacir un génesis de arriba vuelve a ser o sea es un regalo de Dios y ahí vos ves la soberanía de Dios con la responsabilidad humana dice a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios maestros no nacen de voluntad de carne ni varón sino de Dios es un regalo que el Señor te dio te dio potestad estábamos hablando con el profe José me le dije profe necesito saber árabe y hebreo y chino le dije y me tiró ahí unos tips y ustedes saben que dejé todo anotado en mi teléfono y no traje mi celular pero bueno pero me acuerdo me acuerdo me acuerdo también la palabra profe dunamis que es de poder verdad que estuvimos acá en el en el evento libre para orar dunamis había un grupo que se llamaba dunamis y el otro es exousia autoridad o derecho legítimo para actuar es como una potestad legal que te da Dios te dio potestad de ser hijo de Dios vos naturalmente como que no soy hijo de Dios porque vos venís de la carne pero el espíritu viene y nacer de nuevo te da una adopción te da papeles legales y cuando viene ese dunamis de Dios que es el poder para llevar a cabo la obra ese llevar a cabo la obra no es solamente dunamis viene de la palabra dinamita viene de dunamis y es para que vos puedas lograr tu cometido para que vos el día que sea el día del fuego cuando venga el juicio vos puedas salir limpio delante de Dios ser guardado irreprensible y vos decís como Pablo dijo he peleado la fe he guardado la fe y he peleado la buena batalla y estoy delante de Dios libre el espíritu santo te va a dar el dunamis necesario te va a dar la potestad necesaria eso es para vos hermano querido te da el poder pero donde está el poder de Dios la iglesia tiene que volver a encender la chispa la iglesia tiene que volver al don del espíritu santo ese fuego que el espíritu santo nos pone en nuestros corazones aviva el don de Dios le dijo Pablo a Timoteo Dios no te dio ese espíritu con el cual vos estás actuando de empatía de indiferencia de cobardía ese no es el espíritu que Dios te dio el espíritu de Dios es amor poder y dominio propio y nosotros somos los Timoteo de esta generación gente el apóstol Pablo todos los hermanos con su sangre escribieron la palabra de Dios y han dejado a sus Timoteos y nosotros somos esos Timoteos que estamos luchando que estamos siendo cobarde que estamos escondiéndonos en la roca que estamos escondiéndonos pero el espíritu santo está trabajando a veces creemos que somos como Elías y solamente estamos trabajando y llevamos toda la presión de la obra pero no es así y a veces eso hace que nos vayamos a escondernos pero hay otros profetas que están también predicando la palabra y el espíritu santo está actuando el espíritu santo está haciendo su obra y es una promesa que él te dio y el espíritu santo te va a dar todas las herramientas necesarias dice para que no nos falte ningún don hasta el día de su venida tengo que ir terminando que no nos falte ningún don hasta el día de su venida vemos hecho los apóstoles la llenura del espíritu santo que es para que seamos testigos en todas las áreas y también implica un poder que viene de lo alto sobrenaturalmente cuando hablamos del fruto del espíritu hablamos del carácter del cristiano el fruto del espíritu del carácter pero esto es algo que Dios te imparte y tenés que buscarlo hermano a veces no tenés las palabras necesarias de sabiduría para trabajar en un ambiente tóxico de mucha presión necesitas que el espíritu santo te revista de poder a mí me pasó y yo no suelo contar pero yo le voy a decir una cosa a veces nosotros tenemos mucha fe en los predicadores y nosotros fallamos al poner a veces la fe en los predicadores tenemos que poner fe en la palabra ahora yo te voy a empezar a contar cosas que Dios hizo en mi vida sobrenaturalmente y vos después si o si van a venir a pedirme que yo ore por vos ¿sabes por qué? porque vas a decir ah Dios le usa a él miramos como Dios le usó a él y vos decís la unción está sobre él vas a decir yo te digo la unción también está sobre vos hace que se mueva a trabajar que el espíritu santo obre que esa llenura se manifieste sobre vos porque el espíritu santo están todos los creyentes ese mismo espíritu dice voy a derramar sobre toda carne y esa llenura es algo que vemos después constantemente por eso Pablo dice antes de embriagarse sean llenos con el espíritu santo no le dice sean bautizados otra vez con el espíritu santo nosotros ya estamos en el señor nosotros ya tenemos esta garantía pero esa llenura tenemos que empezar a vivirla y en todas las áreas porque después vemos los dones espirituales y con esto termino me das cinco minutos después te voy a comer un buen lomito empanadita lomito lo que sea hermano el señor te va a acompañar ahí porque el señor le encanta esa gracia también compartir partimiento del pan mira ¿se acuerdan que fueron bautizados y cayó el espíritu santo empezaron a hablar en lenguas? bueno después nosotros vemos en 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 primera corintios 12 y Pablo dice en la versión reina valera en esta versión dice otra cosa dice hermano yo no quiero que ignoren sobre los dones espirituales la voluntad la voluntad de Dios es que vos no seas ignorante en los dones espirituales porque dice la Biblia que Dios reparte los dones espirituales para provecho del cuerpo para hacer la obra y ahí agárrala a todos los teólogos nadie te va a poder decir el que toma una postura con relación al don de lengua jamás va a poder decir porque en Hechos 12 no es muy claro para decir que es el mismo don de traducción de como se dice del árabe del como lenguas terrenales porque Pablo ahí no descarta y Pablo no dice Pablo no dice dejen de buscar los dones porque ahora el amor no más el camino mejor si o no o vos escuchás que Pablo dice ahí en ese momento al final la gente que toma decisión de decir que los dones no continúan es por una postura de una interpretación y una suposición pero Pablo no dice vos no ven el Nuevo Testamento que dice no termina diciendo el amor y te dice procura los mejores dones y nosotros creemos que existen los dones espirituales creemos que Dios está operando que trabaja obviamente no es como los dones de revelación de los apóstoles porque vos no vas en el Nuevo Testamento que te dice que el Espíritu y tu profecía baje sobre vos y vos vas a dar una nueva interpretación o una nueva revelación no eso era de los apóstoles que sin lugar a duda tenían un don extraordinario una potestad de parte de Dios pero si la palabra de Dios te dice que vos busques los dones y en especial lo que son para edificación de la iglesia no dice después no busques el don de lenguas nosotros no encontramos eso en la Biblia no dice entonces al final es una interpretación como y justamente agarré y le escuché a Arcy Sproul con relación a eso porque Arcy Sproul era sensacionista y le escuché en la parte justamente de lenguas y él justamente dice ojalá que el apóstol no haya dicho como eran esas lenguas de 1 Corintios 12 y no nos dice entonces nos dice exactamente eso y las lenguas de 1 Corintios 12 habla de que ora a Dios los hombres no le entienden pero ora a Dios y dice pero busquen los dones sobre todo que son de edificación y yo le pregunto iglesia eso para quien es hermanos los dones espirituales son para los animales los dones espirituales son para la iglesia de Dios y nosotros tenemos que avivar el don de Dios en nuestras vidas no podemos más dejarle out al Espíritu Santo gente no podemos dejarle en un lugar que no le corresponde a él él es Dios él es el que arma la iglesia él es el capacitador de la iglesia él es el avivador de la iglesia si hoy vos te sentís tibio si hoy vos te sentís lújubre si vos te sentís hoy seco la palabra de Dios dice que él derrama ríos sobre el sequedal la palabra de Dios dice que del interior correrá en río de agua vía el Espíritu Santo ¿dónde le pusimos al Espíritu Santo gente? ¿dónde está el Espíritu Santo? él vive él mora él es rey él aviva nuestra vida nuestros corazones él es el que da el que da al creyente emotivo el que da sentido el que da propósito y aunque vos no le estés dando tu lugar yo quiero decirte que él igual le está trabajando bajo pacto vos está andando a veces modo ¿cómo se dice cuando está modo zombie modo tipo automático vos está andando tipo modo automático y el Espíritu Santo está haciendo la obra igual vos te estás congregando igual está ahí dentro de todo caminando cansado a veces seco pero hermanos este tiempo es que empecemos a buscar de vuelta el poder del Espíritu Santo porque él tiene poder él tiene poder y la promesa es para ustedes para sus hijos y una iglesia viva en Cristo Jesús ponete de pie hermano querido dale un aplauso a Dios ponete de pie a Dios a Dios y la promesa